No se puede ir a elecciones bajo represión y sin garantías mínimas, asegura la líder estudiantil Saida Hernández. No existen garantías mínimas para pensar en un proceso electoral, ya que serían crónicas de una muerte anunciada. Vivimos en un estado policial donde el asedio, la persecución, la censura es el día a día de los nicaragüenses. En este momento lo que tenemos que estar pensando y exigiendo es en la libertad inmediata de los presos políticos. Elecciones sí, pero en libertad. Reformas electorales sí, pero en libertad. Nicaragua exige un proceso electoral libre, justo y transparente, donde se nos respete nuestro derecho a elegir. Bajo la inseguridad que existe, los únicos que podrían ir a las urnas electorales en noviembre serían los simpatizantes del gobierno actual, dijo Hernández. Los únicos que podrían asistir a una junta receptora de votos con suma tranquilidad son los simpatizantes de esta dictadura sandinista, ya que cuentan con la protección de la policía asesina y represora. Los que exigimos un cambio democrático real y profundo en nuestro país no contamos con esa garantía. Somos censurados, somos reprimidos, somos apresados arbitrariamente. Es por ello que exigimos la libertad inmediata de los presos políticos sin ningún tipo de restricciones, el retorno seguro de cada uno de los exiliados, reformas electorales profundas, observación nacional e internacional en un proceso electoral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.